Vamos a ver el spot de la campaña Para amar no hay discapacidad. Dale. Diferentes personas con discapacidad frente a cámara. ¿Hacemos algo juntos el fin de semana? Vamos a bailar. ¿Salimos a dar una vuelta? ¿Tomamos un café? ¿Me acompañas al cine? ¿Querés salir conmigo? ¿Salimos a tomar algo? Para amar no hay discapacidad. Muy bien, este spot se enmarca dentro del proyecto El Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad. Y para hablar de este proyecto, invitamos al doctor Wilson Benia, especialista en sistemas y servicios de salud, representación de OEPS y OMS en Uruguay, y a Tatiana Paz Concelos, consultora técnica de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil de Personas con Discapacidad del Uruguay. Y también le damos la bienvenida al gran Fito. Y vino, miren la cara de un hombre. Lo nombramos y ya miró. Es parte del elenco estable del equipo. No, no, es tremendo. Es tremendo. Está atento a todo. Adorado. Absolutamente. Bueno, bienvenido. Es un placer estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge la idea de esta campaña? Esta campaña se enmarca en el proyecto que ya mencionaba, de igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, que viene a ser un esfuerzo conjunto de tres agencias del Sistema de Naciones Unidas, OPS, Inmujeres y el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, que buscan apoyar todos los esfuerzos que en el campo de la discapacidad venían haciendo un conjunto de organismos nacionales, el Mides con el Pronadice y Mujeres, el Ministro de Salud Pública, ACE, que son como las contrapartes nacionales del proyecto, y organizaciones de la sociedad civil nucleadas en esta alianza. Entonces, se presenta la iniciativa a un fondo de discapacidad del Sistema de Naciones Unidas, compite con muchos proyectos de diversos países y logramos esos fondos para trabajar durante dos años en tres grandes componentes. Un primer componente de facilitar el acceso a la salud de las personas con discapacidad, que OPS es quien tiene la gestión más directa del proyecto con un conjunto de contrapartes de organismos nacionales. Otro componente que es el de trabajar el tema de la violencia hacia personas con discapacidad. Y un tercer componente sobre el manejo de la información útil y necesaria en el campo de la discapacidad, que va desde información sobre dónde están los servicios específicos, cómo mejorar la identificación de las personas con discapacidad para que hagan uso de sus servicios de mejor manera, hasta cuestiones mucho más desafiantes, como los sistemas de clasificación de la tipología de las discapacidades que sean comunes en los distintos organismos del Estado, porque a veces hay diferencias y a veces hay que... Las personas tienen que transitar por varios mecanismos de clasificación. Que tengan la misma lectura. En el componente de acceso a la salud, que es donde se enmarca la campaña, nosotros trabajamos por un lado en capacitar a los profesionales de la salud de ACE y también del sector privado a través de un conjunto de talleres que se hicieron en distintos lugares del país para mejorar la actitud del equipo de salud hacia las personas con discapacidad para derribar mitos, modificar estereotipos, esos posicionamientos que hacen que la mirada se ubique en una perspectiva que no es la que busca el proyecto, que es la perspectiva de derechos. Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, el derecho al acceso a los servicios de salud, a la información oportuna, a una interlocución como sujeto de la atención en salud, son fundamentales. Trabajamos con los equipos de salud en distintos lugares del país. En el país se realizó también un curso autoadministrado para que la capacitación continúe a través de estos sistemas de plataformas Moodle o plataformas de cursos autoadministrados. Por otro lado, trabajamos en la elaboración de materiales accesibles para que los equipos de salud y las personas con discapacidad tuvieran materiales sobre los cuales conversar sobre estos temas, porque el foco del proyecto está puesto en el acceso a la salud, pero con particular énfasis en los servicios de salud sexual y reproductiva. Por eso la campaña va por esta tónica. Asimismo, el otro componente es el de trabajar generando espacios de conocimiento y redes de comunicación entre jóvenes con discapacidad, que están nucleados en distintos organismos y realizamos un mapeo de todas las organizaciones que trabajan con jóvenes con discapacidad para facilitar la comunicación entre ellos y también una estrategia de comunicación entre jóvenes para tener más herramientas para defender sus derechos, para visualizar el derecho a una vida sexual y reproductiva plena. En este sentido, les pregunto a ambos, ¿qué importancia tiene hablar de amor y de relaciones sexuales? Porque es como que durante mucho tiempo se pensó a las personas con discapacidades nulas de estos sentimientos, ¿verdad? De deseo sexual y de ganas de amar y de estar con una persona. Creo que Tatiana tiene una experiencia muy explícita para compartir más allá de lo que yo pueda decir desde los textos, digamos. Exactamente. Justamente tú lo acabas de decir. El tema de la afectividad y la sexualidad en el ámbito de la discapacidad, en las personas con discapacidad, siempre se ha visto como un gran tabú y como un tema totalmente anulado. Siempre se ha tomado en cuenta a la persona con discapacidad como un ser asexuado, incapaz de sentir deseo, incapaz de sentir cualquier tipo de placer sexual o de tener la capacidad de experimentar la sexualidad. Justamente esta campaña lo que quiere visibilizar es que las personas con discapacidad, más allá de su discapacidad, pueden ser personas que, pueden ser, no, son personas que experimentan la sexualidad como cualquier otra persona. dentro, obviamente, de sus limitaciones o posibilidades condicionadas a su situación de discapacidad. Pero son personas como cualquiera de nosotros cuatro que estamos acá y que pueden totalmente ser personas que experimentan deseo sexual, que sienten deseo sexual y que son personas deseables. Por eso la campaña para amar no hay discapacidad, porque se cree que las personas con discapacidad no pueden ser deseables por otra persona. O más allá, se cree que este dicho de que cada oveja con su pareja, de que una persona con discapacidad no puede estar con otra persona que no sea que tenga discapacidad. Y un poco eso es a lo que apunta la campaña, a querer visibilizar la posibilidad de cualquier persona con discapacidad más allá de su discapacidad, antes de esa condición, antes de esa característica, es una persona como cualquier otra que, bueno, que le gusta salir, que le gusta ir al cine, bailar... Disfrutar de... Disfrutar de la vida en toda su plenitud. Y allí hay un elemento que hace a cómo conceptualizamos la discapacidad. La persona con discapacidad, evidentemente, tiene algunas deficiencias o sensoriales o a nivel del conocimiento, etcétera. Pero el entorno le genera una cantidad de barreras que aumentan o instalan la discapacidad. Entonces, es un juego de una situación particular de una persona o de un colectivo y todos los condicionamientos externos que entre todos le corresponde. A veces por ignorancia del otro también, ¿no? Son estereotipos instalados y es la mirada que arrojamos sobre las personas con discapacidad. Es el, claro, es el romper... Y entonces, el paradigma que plantea la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es como el entramado conceptual fundamental del proyecto, es que son personas sujetos de derechos y sujetos de deseo. Son personas deseantes en el campo de la salud sexual y reproductiva. Tienen deseos sexuales, tienen deseos reproductivos. Hay que hablar de eso en la familia, en los grupos de amigos, con el equipo de salud, ¿verdad? Entonces, el proyecto brinda un conjunto de herramientas, más allá de la campaña que es muy importante para instalar el tema de conversación en la vida cotidiana, brinda otros elementos como, por ejemplo, videos que ayer estuvimos revisando sobre el conocimiento del cuerpo. Sobre el acceso a cosas tan cotidianas como realizarse un papanicolao y una mamografía. O tener claro cómo es un preservativo o un dispositivo intrauterina en una opción de anticoncepción. O cómo es el control del embarazo o cómo es la interrupción voluntaria del embarazo. Todos derechos que son plenamente, deben ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad. Eso es la de la mena de que son derechos para todos. Si no, pasa a ser privilegios para el cargo. Los derechos son para todos, para todas las personas. Por eso, un componente del proyecto muy interesante, que es como la contracara, ¿verdad? Generamos un documento, después de revisar muchas experiencias, sobre los requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud. de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene una cobertura universal, que todas las personas con discapacidad del país tienen un prestador en el cual tienen asegurada su atención, pero hay barreras. Se elaboró un documento de los requisitos mínimos y con Tatiana y la coordinadora del proyecto lo presentamos a la Junta Nacional de Salud, que es la que rige los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay, sobre qué requisitos debería cumplir cualquier prestador para asegurar el acceso a las personas. Las personas con discapacidad están en el padrón de afiliados. Por ellas se paga una cápita, pero muchas veces no acceden al servicio porque hay barreras, o porque no hay una rampa, que es la más fácilmente imaginable, pero a veces hay barreras en la información, en la comunicación. Y Tatiana tiene experiencias en ese sentido, acerca de hasta cómo el médico o la enfermera te miran o no te miran. Sí, sí. Lo habitual de una persona con discapacidad cuando va a una consulta médica es que el médico anula a la persona con discapacidad y en vez de interactuar con ese usuario que está acudiendo por X motivo de salud, se dirige directamente al acompañante de esa persona. Eso claramente es discriminación. Entonces, tenemos que partir de esa base, primero porque, a ver, una persona con discapacidad que va a una consulta médica con un acompañante es porque, por varias razones, una, o porque necesita algún apoyo dentro de la consulta, o dos, porque esa persona le brinda, a esta persona con discapacidad, un sistema de apoyo, bueno, de contención, o qué sé yo, pero no tiene que ser visto como, bueno, yo anulo a la persona con discapacidad y me dirijo al acompañante. Ahí estamos ya incurriendo en una falta gravísima. Entonces, después pasamos al otro problema con el que nos encontramos. Personas sordas que acuden a una consulta y el médico, al verse frente a la imposibilidad de comunicarse con esta persona, pues, bueno, o entra en pánico y no permite que la intérprete, si esta persona sorda tuvo la suerte de estar acompañada por un intérprete, no permite que el intérprete sea el canal de comunicación entre el médico y el usuario sordo, o no lo permite, o sencillamente se dirige directamente al intérprete cuando el paciente claramente es la persona sorda. Sí, sí, es el que tiene las preguntas, es el que tiene las incertidumbres, es el que quiere la respuesta. Claramente. Después tenemos otro tipo de problemas, tenemos los problemas de otro tipo de discapacidades, por ejemplo, personas ciegas que van a una consulta y si van acompañados de un perro guía, por ejemplo, el médico se puede preocupar más por la cercanía del perro que de lo que el paciente le está comentando en ese momento. En consultas ginecológicas, mujeres sordas que en un control, en un chequeo, se enteran en el momento en que en algún momento de su vida fueron esterilizadas sin ellas tener el consentimiento. Por favor. Entonces, las barreras con las que nos encontramos cuando nosotros, personas con discapacidad, acudimos a una consulta médica, son grandísimas, grandísimas. Entonces, por eso la necesidad de elaborar este documento del que Wilson hablaba, los requisitos mínimos, porque necesitamos empezar primero por relevar los tipos de discapacidades de los usuarios que están empadronados. Y después necesitamos enfocarnos en la sensibilización y en la capacitación del personal médico, del personal de salud, para que esto pueda impactar, tener un impacto positivo en lo que es la atención de calidad, una atención inclusiva de las personas con discapacidad, que es un derecho. O sea, no estamos tocando la puerta para que nos vengan a hacer un favor, estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho a cuidar nuestra salud y atendernos como cualquier otra persona. Entonces, bueno, historias hay miles, miles. Y hay un elemento muy interesante que complementa esta cuestión de estos requisitos mínimos y una hoja de ruta de implantación, que también eso se elaboró. Porque esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? No se cambia la mirada sobre los pacientes no se cambia de la noche a la mañana. No, no, no. Es un trabajo de mucho tiempo. Pero por eso, además de estos requisitos mínimos de esta hoja de ruta, se elaboró un perfil de un referente de discapacidad que debe estar en la institución. alguien que esté a mitad de camino entre el equipo de conducción institucional y la gestión con cercanía a la clínica para que pueda ir dándose cuenta de dónde están las barreras de información actitudinales, de ajustes necesarios que no están, ¿verdad? Para facilitar el acceso a las personas con discapacidad para que cuando... Haciendo uso de estos derechos que propone la campaña, ¿verdad? de poder salir, de poder disfrutar de su sexualidad, de poder tomar la iniciativa en invitar a otro, ¿verdad? En sentirse deseado y deseable, pueda cuando requiere el apoyo eventualmente de un servicio de salud, un asesoramiento en salud, esos servicios estén dispuestos para recibirlos y para brindarles una atención de calidad homogénea en todos los puntos del país, ¿verdad? Porque a veces la proximidad a Montevideo también ha generado la proximidad de experiencias como una policlínica acondicionada para personas sordas que se desarrolló en un ámbito de la Intendencia, que es como un laboratorio de iniciativas de política pública en la Intendencia de Montevideo, que después fue escalada a algunos servicios de ACE, pero que tiene condiciones para ser escalada a todo el sistema de salud, ¿verdad? Ha sido sistematizada y con esta dinámica de un referente de discapacidad en la institución, la figura del mediador en el ámbito de la consulta, pensamos que, bueno, progresivamente vamos a ir dándonos cuenta de la enorme cantidad de capacidades que estamos desperdiciando por estos procesos de invisibilización o infantilización de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, felicitaciones y a seguir avanzando. Seguiremos con el esfuerzo, una vez que termine este proyecto donde distintas agencias de Naciones Unidas están involucradas, ahora tenemos un cambio de autoridades, habrá que transmitirlo a las nuevas autoridades de gobierno, la alianza de organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad va a seguir estando ahí como sociedad civil organizada, o sea que seguramente en el futuro volveremos a conversar sobre el tema. Claro que sí, se nos van a dar Las puertas abiertas de mi pregui, son Tatiana, y felicitaciones a Fito, Fito seguro que nos acompaña. ¿Nos vamos a Nuevo Sol? No, vamos a ver qué está pasando.